Lo grabé, claro, es que siempre foto y no, luego subo, espero aquí, lo que pasa es que yo llego mareado aquí Hay que esperar, yo siempre espero un peli, unos segundos y luego subo, si no su puta madre No, y llego abajo igual, si salgo voy pa' un lado Y arriba imagino la otra, arriba la torre está oscilando Creo que viene un asesino en sed No, sube, 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 un asesino en serio, no, es una asesina en serio Yo voy a subir a grabar, que no olvide de grabar La foto es espectacular ahí arriba Y hacia los coches, ¿verdad que molan? Abajo todos en... ¿Qué tal por aquí, chicos? Sí, bonito ¿Qué? Y luego aún dicen que Zumbara Cazada no es el mejor, somos los mejores ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es impresionante ¡No, coño, coño! ¿Va a ver la niña bajada? ¡Que no, que quiero bajar! ¡No, tía! ¿Te quedaste un poco a la miriante? Estoy a mucha altura ¡Hostia, señora de mucha altura! Mucha, ¿eh? Estáis con cuidado, chicos No, porque no sabía dónde estabais ¿Qué te ha pasado? 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 Iba a por el borde para no... ¡Miria, con cuidado, amor! Venga ¿Viste? ¡Miria, con el que ir allá! Sí, a qué aire ¿Vale, mejor, otra vez? Vamos, chiquitos He hecho un vídeo que me lo ha grabado ¿Es un guay? Yo solo voy a subir ahí arriba para ver Sí Yo voy a subir a grabar ¡Muestra gacha! ¡Se mueve arriba la torre! Yo pensaba que me iba a caer ¿Qué tal? No tengo vértigo Yo desde ahora creo que... Me están tocando la tierra Para eso lo respondo Sí, no, 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 no No me hagas tan cerca Que se vean las arrugas Que se vea lo mayor que somos La Virgen del Falco ¿Qué tal, cojones? ¿Quieres bajar? Sí, me bajo Vale, vale Es porque yo solo me voy a asomar en la escalera Es que si tienes vértigo es jodido estar ahí Sí, yo tengo un vértigo No, pero por lo menos asoma la cabeza para afuera No, 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 ya lo aguanto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde haces? Aquí no, no, ya lo aguanto ¿Aquí no hace una escalera? No, no, ya lo aguanto No, no, no me hubiera ido No, no me hubiera ido No me hubiera ido No me hubiera ido Bueno, voy a bajar ¿Te tiez dole las piernas? ¿Te tiez dole las piernas? Sí ¿Sí? ¿Ah? Hace años, que es un cazador ¿Qué? aquí